hola bienvenidos a este curso en línea de percepción remota y sistemas de información geográfica este curso tendrá una duración de ocho semanas y está dirigido para cualquier persona que lo quiera tomar esto ha sido por una iniciativa de la de los amigos de república dominicana que están interesados en seguir aprendiendo las cosas de cuestiones de percepción remota y sistemas de información geográfica y el uso de drones a continuación les será la explicación de la organización y la temática y cómo se va a evaluar este curso bien el curso de percepción remota y sistemas de información geográfica tiene como objetivo introducir al estudiante al análisis espacial en el conocimiento de aspectos en el uso e interpretación de la información espacial para el desarrollo de modelos que favorezcan la toma de decisiones informada para la zona costera desde el punto de vista de una investigación desde el punto de vista de investigación y también desde el punto de vista profesionalizante es decir que pueda servir tanto a académicos como a tomadores de decisión este curso se va a organizar por temáticas semanales la primera semana se correría a partir de hoy y va a consistir sólo en el registro de los interesados en tomar este curso la segunda semana ya entraríamos en materia con el tema de análisis espaciales cuyos objetivos va a ser obtener conocimiento teórico conceptual de los análisis espaciales conocer e implementar bases de datos en proyectos espaciales es decir tendremos una parte o un componente teórico y un componente práctico y vamos a usar el software de arma y capas vectoriales de la parte de méxico en la semana 3 abordaremos el tema de sistemas de información geográfica los objetivos de esta semana será estructurar datos de diferente naturaleza para elaborar y estructurar un sistema de información geográfica también vamos a elaborar un concepto que es más o menos reciente que es los geodatabase a partir de diferentes datos de diferente naturaleza la semana 4 enfocaremos los esfuerzos a la percepción remota y como objetivo tendremos conocer los principios y aplicaciones de la teledetección o percepción remota manipular datos digitales adquiridos por percepción remota tanto libres como de paga el otro objetivo será analizar e interpretar imágenes de satélite por medio de diferentes técnicas métodos de extracción y de información aquí tendremos un componente también práctico usaremos software en armar el mismo o este y la semana 5 serán los modelos geostadísticos y la estimación espacial aquí vamos a obtener los conceptos básicos de la geostadística y aplicar las herramientas estadísticas para cuantificar los recursos naturales la semana 6 tendremos los modelos de nicho ecológico el objetivo será conocer la teoría de la ecología distribución de especies aplicar los modelos de nicho y cómo estos se pueden aplicar para estudios de designación de áreas naturales protegidas de dispersión de enfermedades de reconocimiento de nichos ecológicos afectaciones de nichos en el futuro modelación de especies invasoras o reconstrucción de zonas de refugio para animales la semana 7 hablaremos de los fenómenos de escala fina y los sensores de alta resolución que sirven para estos fenómenos el objetivo será analizar por medio de la percepción remota los fenómenos espaciales y ecológicos que suceden a pequeñas escalas y también tendremos como objetivo manejar imágenes obtenidas por drones y aplicar técnicas de percepción remota con estas imágenes en la semana 8 haremos los ejemplos reales aquí nos mostraremos una de acuerdo a la experiencia que tenemos en el laboratorio los principales trabajos que concuerden con las temáticas que hemos venido manejando a lo largo del curso bueno cómo se va a organizar el curso las actividades de aprendizaje que vamos a tener va a ser la siguiente cada semana el lunes vamos a subir un vídeo donde se va a abordar el tema semanal en algunas semanas se presentarán prácticas con software como se lo mencioné anteriormente por lo que los registrados en el curso las podrán replicar en caso de no contar con el software nos pueden avisar y ver si se puede compartir el software lo haríamos con mucho gusto en caso de no poder pues este le tendremos que que decir que no podemos ya sea por cuestiones de derechos de autor o por cuestiones de del software comercial bueno ya que se hagan las presentaciones los lunes vamos a poner al final de cada presentación un link ya sea en la descripción del vídeo estos vídeos se subirán a youtube y el link va a estar dentro del vídeo o en la descripción del vídeo que nos va a llevar un formulario este formulario se va a abrir desde que salga el vídeo y se cerrará los miércoles a las 23 59 horas tiempo del centro de méxico en éxito en este este formulario tiene la finalidad que ustedes expresen sus dudas o comentarios sobre el tema semanal se van a guardar y se les va a dar respuesta a ellos en dos formas serán los viernes en una sesión en vivo a las 2 de la tarde tiempo de méxico el centro de méxico o un vídeo que se sube ese mismo viernes pero a las 11 30 a las 23 30 horas tiempo del centro de méxico esto es por motivos de nuestra agenda habrá viernes que si podamos estar con ustedes en en vivo y podamos interactuar más pero habrá ocasiones en las que no puede estar con ustedes y entonces haré el vídeo y con las preguntas que estén en el formulario dando respuestas a ellos y lo subiré a las 23 30 horas tiempo de méxico para que ustedes lo puedan ver es importante que el curso al ser a distancia nos tenemos que cerciorar de que ustedes sean activos en el curso una forma de hacerlo es que todos deben de estar haciendo sus preguntas todas las semanas es decir todos los usuarios deben de tener ocho preguntas por lo menos para que se les considere como usuario activo y por consiguiente se les puede entregar una constancia de acreditación del curso los materiales que vamos a ocupar en el curso van a estar en una carpeta en el drive que a este es el link que están viendo ahí ese es el link los voy a poner también abajo de la descripción de este vídeo porque ya está ese material está organizado por semana además tenemos una carpeta que se llama shapefiles esas esas carpetas van a tener los archivos vectoriales y una carpeta que se llaman lecturas y referencias del curso ahí todo lo que veamos de manera conceptual o de manera práctica van a poder recurrir a ellos y ahí como verán se encuentra también un formulario de la descripción del curso el cual ustedes deberán de rellenar para poder entrar a este curso bueno eso sería todo y nos veríamos en la siguiente semana muchas gracias y y y y y y